muy buenas qué tal bienvenidos otra vez a mi humilde canal vamos a ver hoy vamos a explicar cómo poner el dichoso dirts 5 empecé en ponerlo en español vale bueno me ha costado un poquito pero al final al final sí se puede bueno como podéis ver ahora lo enciendo de acuerdo lo estoy encendiendo y dejo un poco la intro para que veáis que de serie así como lo tengáis o donde habráis conseguido el juego pues se ve normalmente por defectos en inglés veis está empezando todo está en inglés lo dejo un poquito para que lo veáis ok y veis ahora ya voy a cerrar el juego entonces vale vamos a ponerlo esto normal vale aquí tengo lo voy a dejar en la cajita de descripción vale así nos viene por defecto vale lo que vamos a hacer es abrirlo en propiedades de acuerdo vamos a ponerlo ejecutar como administrador por si no está lo ponemos que no cuesta absolutamente nada aplicamos y aquí el acceso directo aquí no ahí vamos a borrar todo esto y vamos a poner esto si os fijáis simplemente cambia lo del final de excel vale de todas maneras copiar el original para que si no lo hacéis bien pues para que no se nos deje de abrir entonces pegamos este así tal cual aplicamos aceptamos y vamos a ver ahora sí por fin ahora lo primero se nos ven inglés muy bien vamos a ver ya está ahí lo tenemos ya está perfectamente en español veis empezar en español todo perfecto pues ya está amigos espero haber ayudado es una cosa fácil sencilla no es nada de pirateo youtube no es nada malo simplemente es cambiar el idioma de un juego por favor suscribiros darle un like si os gusta el vídeo si eso ha funcionado dejármelo en la cajita de descripción y de verdad darle un like suscribiros como he dicho y por favor no dejéis de verme un saludo amigos y hasta el próximo vídeo chao